A veces estamos en casa y abrimos la refri y tenemos con que untar un pancito o algo o no tenemos con que untar y decimos que comemos, que nos preparamos. Bueno, Mónica García hoy nos tiene aquí unas deliciosas, diríamos que unas mermeladitas. Puede ser Mónica, bienvenida. Gracias, son muchas opciones para untar. Tenemos primero el guin, que es una mantequilla clarificada. ¿Cómo se llama? ¿Me lo has dicho? El guin. Gui. 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 Ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí en cámara para que vean como se le dice gui, ¿no? Esta es de... Esta es una mantequilla hecha con producto artesanal de turrialba, sin lactosa, sin caseína. La pueden comer personas que son intolerantes a la lactosa y las personas que también la toleran. Dura fuera de la nevera más de ocho meses, alcanza un punto de fusión de 250 grados centígrados, es súper sana, es tan sana como el aceite de oliva y directo a la nevera se puede untar. Mónica, me acabas de decir que es una mantequilla, ¿verdad? Sí. ¿Podemos consumir qué cantidad? Porque a veces uno dice, guau, la mantequillita siempre tiende a... Claro, tenemos que consumirla con moderación. Con moderación. Y lo bueno es que no tiene ni preservantes ni ningún conservante que se vaya a quedar en el cuerpo. Entonces, acá yo la voy a digerir completamente y me va a transportar vitamina A, E, D y C. ¿Estás preparando a mí? Sí. Ok, mientras tú sigues contándonos aquí, esta sería la primera, la gui. Este es el gui, que es una excelente opción para quitar la mantequilla, la margarina, que es malísima para la salud. ¿Te gustó? Mmm, señores, delicioso. Acá tenemos algo que se llama yanduyot, es el nombre antiguo de la Nutella. Y es realmente la receta sana de comer cacao untable, es una súper crema de cacao, como la llamó el papá de Ferrero, el creador de la Nutella. Acá tienen esta excelente crema, el yanduyot. Además, ya se ve, ¿verdad? El color, la textura. La van a probar, miren, es completamente cremosa y súper saludable. Tiene muchísimas almendras, pecanas, está endulzada con pasas. Guau, para mí también, Mónica. Vamos a ver, vamos a hacer el catador aquí. Esta te lo juro que pasó la prueba. Vamos a ver si está pasando la prueba. Señores, ya, esta le di dos mordiquitos, como pueden ver, deliciosa. Se las recomiendo. Bueno, dejamos la mantequilla y comemos el gui. Voy a probar esta ahorita, que me dice que supera al famoso chocolate ese que todos conocen. El yanduyot es muchísimo más sano. Mmm, sí, yo sabía que esta le gustó bastante. Qué delicia, qué delicia. Cuéntame los componentes de esto. Ok, aquí tenemos ajonjolí, tenemos linaza, tenemos pecanas, tenemos leche de almendras, tenemos almendras, cacao, pasas y un poquito de azúcar morena. El mayor endulzante son las pasas y, como ven, la textura es completamente cremosa y le damos un punto de brillo con aceite de oliva, que es una grasa súper sana. Sano. Estamos hablando que puede tener un poquito de calorías, no tantas calorías, pero sí es saludable. Y aparte, todo, todo se asimila y tiene un montón de omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E, antioxidantes. Realmente es un alimento, no es una golosina, no es una chuchería. Mónica, las dos han pasado la prueba, las dos me encantaron. Qué bueno. Buenísima, si las tengo en casa ya sé qué hacer a la hora de llegar en la mañana o en la tarde o en la noche. Y merendazos. Y merendazos. Pancito y meriendazos. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos el curry, que es una opción para colocarle a los sándwiches, comer salado. También tenemos acá una salsa agridulce de hongos, que se la podemos colocar a sándwiches. Perdón, antes de que sigas, me presentaste dos dulces. Y ahora te presento dos saladas. Ok. Ok. También te presento una tercera salada, que el pesto, que es muy conocido, pero esta variedad es vegana. No tiene ni anchoas, ni queso parmesano. Para la gente que tiene intolerancia tanto a los pescados como a los lácteos, y es un pesto que te va a durar muchísimo más. Este también. Además el pesto, el pesto podemos también hacer una pastica y colocarle esta salsa. Exactamente. Ingredientes de este, Mónica. Ajonjolí, linaza, pecanas, nueces. Veo que casi todos tienen el mismo principio, ¿no? Sí, porque nosotros, el único componente que tiene omega 3, 6 y 9, aparte del pescado, es la linaza. Y la semilla que mayor calcio tiene es el ajonjolí. Entonces yo intento siempre colocar el gomacio, que es una receta japonesa, a todas las cremas de untar. Mira, los tres señores, los tres están recomendados. Vamos a repetir entonces, aquí tenemos el de... Pesto. Pesto. Pesto vegano. Pesto vegano. Sin queso y sin anchoas. Podemos hacer una pastica. Perfectamente. No mencionaste albahaca, ¿verdad? Sí, tiene albahaca. ¿Lleva albahaca? Tiene albahaca, aceite de oliva, jonjolí, linaza, pecanas y nueces. Delicioso. Delicioso. Paso a la prueba. Vamos a repetir. El gui para suplantar a la mantequilla. Exactamente. Y para todas las personas que tienen intolerancia a la lactosa y a la caseína. Aquí tenemos entonces una mantequilla. Perfecto. Y el otro. Y el otro. Y el yanduyot, que es una súper crema de cacao. Perfecto. Mónica, y aquí nos trajiste unos regalitos también que no tienen nada que ver con estas cremitas. Vean qué deliciosa. Sí, este es un quequito de banano que está hecho con aceite de oliva súper sano. Y le colocamos el yanduyot de encima y crema. Y acá está una variación de lo que sería la torta Sacher, pero hecha con Nutella y bizcocho de banano. Qué bueno. Mónica, de verdad que un millón de gracias por tus recomendaciones. Gracias a ti. Feliz Navidad. Y ya pronto estamos, hoy 29, en dos días ya 30 y 31. Se nos va el año. Se nos va el año. Feliz año para todos, Mónica. Feliz año. Para ti también.